El presidente Gustavo Petro salió a rechazar una encuesta según la cual el 73% de los colombianos se encuentran contentos con el sistema de salud y creen que es bueno. Con el siguiente argumento, según Petro, podemos criticar que se haga una encuesta con la empresa cuyos propietarios son la familia del fundador de la CPS, se refiere a la firma encuestadora Invamer. Da entender Petro que se trata de una encuestadora corrupta que manipula las encuestas por motivos económicos o políticos, pero otra cosa pensaba en abril de 2021, cuando ya era candidato presidencial y esa misma firma lo daba amplio favorito para ser el próximo presidente. Comillas, esta es la encuesta de hoy de Invamer. Este es el susto de los corruptos, porque tanto en primera como en segunda vuelta ganamos. Adelante con el pacto histórico, decía el hoy presidente. Cuando los resultados de la encuestadora le favorecieron a sus intereses, no creía que Invamer era corrupta. En ese caso los corruptos eran los que no acompañaban su candidatura, pero Invamer era certera y honesta en los resultados. Cada vez que Invamer lo daba como favorito, salía a celebrar. Eso sí, cuando no le convenían los resultados de la firma, no tenía problema en llamarlos, igual que ahora, tramposos. La lógica del presidente ha sido siempre la misma. Si piensas distinto a mí, o incluso si dices algo que no me gusta, tienes que ser corrupto. La encuestadora da los resultados que a Petro le gustan, fantástico, hay que celebrarlo. Ofrece resultados contrarios a sus intereses, entonces son corruptos. Miren, yo sé que a usted no le importa mucho, pero la cobertura ha subido desde el año 95, que era 29.2%, al año 2021, al 99%. Pero eso es importante. Cuando usted revisa, según el DANE, otros servicios públicos, otros derechos constitucionalmente protegidos, usted se da cuenta que el de salud es de los buenos. Miren lo que pasa con la energía eléctrica, es parecido más o menos al de salud, al producto del cantarillado baja, gas natural baja, recolección de la cultura baja y el internet baja. Ministra, yo he dicho que usted, en cierta forma, está tratando de propiciar una crisis porque cuando les preguntan a los colombianos si quieren que mejore el sistema de salud, todos vamos a decir que sí. Pero cuando les preguntan si quieren eliminar las EPS, miren estas encuestas de este año y del año pasado. En abril, cifras y conceptos, el 79% de los encuestados está en contra de que se acaben las EPS. El Centro Nacional de Consultoría, de septiembre, donde salía que el presidente electo Petro en ese momento tenía una alta favorabilidad, el 66% de los encuestados estaba en contra de que se eliminaran las EPS. Cuando se reducía el número de encuestados y se tomaba solamente a las mujeres, eso subía el 73%, ministro. Y cuando se tomaba solamente a los mayores de 41 años, eso subía el 70%. Esos dos sectores, esos dos fragmentos o segmentos son los que más utilizan el sistema. Entonces, mire que no está tan mal visto. Todos queremos que mejore. Esta es una encuesta que hizo también el Centro Nacional de Consultoría para la superintendencia el año pasado. El 86% ministra considera que o cualifica como buena, muy buena o excelente la calidad general del servicio que le presta su EPS. El 82% de las personas recomendaría afiliarse a su EPS, ministra. Y cuando usted ve la calificación de los servicios de salud, obviamente hay varianzas, pero usted se da cuenta que es una cifra relativamente alta. Entonces, mejoremos lo que está funcionando más, ministra, pero no acabemos con un sistema que hemos construido entre todos durante los últimos 30 años. Sigamos, por favor. Porque además, lo otro que se señala siempre, ahí hay un indicador que muestra más o menos cuáles son los tiempos de espera para ciertos tratamientos. Pero usted se da cuenta que en otros países, en otras latitudes, en otros sistemas, pues obviamente también hay problemas con el agendamiento.